Bueno, ok, te traje un acolchado y un par de prendas. Muchas gracias. No, todo bien. No, olvídate, te lo regalo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Bonísimo. Por eso te digo. Bueno, me parece que el acolchado te va a venir piola. No, si puedo, te lo devuelvo, yo te devuelvo. No me tenés que devolver nada, es un regalo. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Que disfrutes. ¿Porfaste? ¿Eh? ¿Comiste algo? Me prometieron comida. Ya me prometieron un cuarto de cocina. Bueno, yo te prometí, te traje. Voy a ver si tengo algo que comer, te traigo. Si me queda algo, te traigo. Yo te traigo. No te traigo. No te traigo. Bueno.